Sagrado es el amor que nos ha unido aquí A los que oímos del Señor la voz que llama así A nuestro buen Jesús rogamos con fervor Que alumbre nos la misma luz, nos cura el mismo amor Nos vamos a separar, mas nuestra firme unión Jamás podrá se quebrantar por la separación Nos hemos de encontrar en celestial reunión Que nadie haya de faltar en la eternación